Los transportistas urbanos de Quito piden formalmente el alza de pasajes al municipio. Se aviva la polémica por la construcción de puentes entre Guayaquil, San Borondón y Daule en la provincia del Guayas. El fiscal general del estado emite dictamen acusatorio en el caso Cofiérc Tuzac. Hemos acusado, me parece que a 19 personas y nos hemos abstenido de uno. Diez meses después de su inauguración, el Complejo Judicial de la Florida en Guayaquil tiene problemas eléctricos. En los próximos días se iniciará la devolución de fondos a los clientes del Banco Sudamericano. Preocupa al sector alimenticio el anuncio de impuestos sobre la comida chatarra. Se reedita la final del Mundial de Brasil, esta vez en un amistoso en el que Argentina goleó a Alemania. Y en corto conozca el manual de seguridad que ayudará a los personajes de la política farandulera a no salir corriendo cuando lleguemos. Porque si tuviéramos un buen plan de contingencia tendríamos una ruta de escape rápida para cuando viene en corto. Buenas noches con todos. El fiscal del Estado emitió esta tarde dictamen acusatorio contra todos, excepto uno de los implicados en el escándalo del crédito de Confiega, el argentino Gastón Duzac. Hola Diana. ¿Qué tal, Milton y amigos? Las reacciones fueron inmediatas. Ya se las presentamos. Empezamos con el tema de la posible alza de pasajes del transporte jurídico. Sí, porque 2.500 transportistas urbanos de Quito piden alza de pasajes, algo que no se ha hecho durante 11 años, pero que sí han recibido compensaciones por parte del gobierno. Además, anuncian que el gobierno les adeuda cerca de 7 millones de dólares por esos subsidios. Las unidades de transporte popular urbano en Quito llevan 11 años sin incrementar su tarifa. Dicen que ya la situación era complicada y que constantemente solicitaban el alza de pasajes, pero no insistían, tenían compensaciones del gobierno. Sin embargo, ahora, según el presidente de la Cámara de Movilidad, decidieron hacerlo por un motivo. Frente a la circunstancia que el señor presidente de la República decidieron retirar las compensaciones que nos entregaba, entonces no nos queda otra alternativa que solicitar la revisión de tarifas. Pero que no se haya incrementado el costo en ese tiempo también tiene otra lectura, de acuerdo con el representante de Justicia Vial que establece un enfoque político. Los unos se preocupan por el respaldo electoral, que es en este caso las autoridades de turno, y los otros se preocupan por las prebendas gremiales, como son exoneraciones, como son subsidios. Llegan a esos acuerdos y el servicio sigue siendo el mismo. En el 2011 fue el único acuerdo que se entró con el gobierno central, en la cual se pudo determinar las compensaciones a la media tarifa. De acuerdo con los representantes, les entregaban 350 dólares o 600 a quienes trabajaban con caja común. En total en Quito son 2.500 los transportistas urbanos, que como otros, esperan que les salden una deuda. El pago solo tenemos hasta el 31 de diciembre del 2013. Estamos hablando aproximadamente unos 7 millones de dólares. Según los transportistas urbanos, inclusive el monto de compensación que dejarán de recibir por parte del gobierno central ya no era suficiente considerando el incremento de sus gastos. Parte de la compensación era la exención de impuestos en aranceles para repuestos y llantas. Por ejemplo, tenían 40 dólares menos en la compra de cada llanta, pero ahora dicen subieron los costos de todo. Los transportistas, tras proponer mejora de servicios para el alza de precios, tuvieron ya una reunión con el alcalde de Quito. Y se determinaron las mesas de trabajo. Las comisiones se integrarán y comenzarán a trabajar a partir de la próxima semana. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Y el alcalde de Guayaquil asegura que no tiene la competencia para decidir sobre el alza de pasajes en el transporte urbano. Mientras tanto, el gobierno intenta convencer a los pobladores de Daule y San Borondón de que la construcción del puente del alcalde Nebot implica expropiaciones. Que gastaría 140 millones en construir un solo puente, cuando por 110 millones puede construir los dos. Por esta razón, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, no usará los estudios que realizó el gobierno central para la creación de los viaductos que unirán Guayaquil, San Borondón y Daule. Así lo dijo esta mañana. Mientras ya por la tarde, la ministra de Transporte y Obras Públicas y el gobernador del Guayas se reunían con los pobladores de estos dos últimos cantones. El fin, convencerlos de que esta construcción traerá expropiaciones y otros perjuicios. Propiciar expropiaciones, afectarle con 100 mil vehículos que van a pasar por una vía. Absolutamente mentira. Tiene afectación. El trazado es limpio. ¿Que por qué no hacen cuatro puentes? Sugirió Nebot. El del alcalde de Guayaquil es un puente producto de un capricho. Mientras el gobernador del Guayas advierte que llegarán hasta el final. Por ejemplo, las licencias ambientales. Un poco más tarde también hubo una reunión similar en Daule, donde no estuvo invitado el alcalde de este cantón, según nos dijo él mismo. Él también quiso dejar algo muy claro, que Daule no debería estar involucrado en esta polémica. Un puente que nace de Guayaquil a San Borondón o viceversa, que no tiene nada que hacer con Daule. La disputa es por el puente que unirá Guayaquil con San Borondón. El gobierno propone un viaducto de 140 millones de dólares, que sale desde Castelago en San Borondón, y termina en el kilómetro 4 de la vía Narcisa de Jesús. El del municipio costará 70 millones, inicia en el kilómetro 3 y medio de la vía San Borondón, a la altura del Iseo Panamericano, y termina en el kilómetro 1.3 de la autopista Terminal Terrestre Pascuales. Nosotros vamos a estar primero ahí técnicamente, y segundo, pues habrá que analizar si hay algún tipo de apoyo económico. Eso, veamos. Mientras en otro tema, el alcalde Nebot se refirió al pedido del alza del precio del pasaje que realizaron los transportistas urbanos. Eso al municipio de Guayaquil no le corresponde. Dayana Monroy, 24 horas. Bueno, el tema judicial del día. El fiscal general emitió dictamen acusatorio en contra de 19 de los 20 procesados, en el caso Kofi Dussac. La audiencia fue suspendida y continuará mañana. La audiencia preparatoria de juicio y sustentación del dictamen fiscal en el caso Dussac, continuó este miércoles por segundo día consecutivo, en el que el fiscal empezó a describir una a una más de 300 pruebas en contra de los 20 procesados. Ha sido un dictamen mixto en donde hemos acusado, me parece que a 19 personas y nos hemos abstenido de una. A unos en una calidad como autores porque de los elementos de convicción que presentamos tienen una participación directa en el fraude al banco Kofi Dussac y otros en una calidad más bien de encubridores. Por más de ocho horas y durante toda la mañana, el fiscal tomó la palabra para argumentar y relacionar pruebas con hechos ocurridos alrededor de la entrega irregular del crédito por 800 mil dólares que le entregó el banco Kofi Dussac de propiedad estatal al ciudadano argentino Gastón Dussac, con la colaboración de varios empleados y funcionarios de ese banco. Mis clientes no han actuado de manera dolosa, igual que la mayoría de los otros funcionarios de Kofi Dussac no han actuado de manera dolosa. Posiblemente hay una falla administrativa por parte de estas personas. Realmente yo estoy indignada, estoy asombrada, me parece que han cometido una injusticia completamente porque me están juzgando, estamos como 13 autores. La audiencia fue suspendida por el juez Paul Íñiguez, pero se retomará este jueves a partir de las ocho y media de la mañana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La presidencia se trasladaría al sur de Quito, en el sector de San Bartolo, pues allí se construirá la plataforma gubernamental de la política. El Palacio de Carondelet solo será la sede para actividades protocolarias. El proyecto de las plataformas gubernamentales empezó a trabajarse desde el 2010. La plataforma política se construirá en el fuerte militar Eplicachima, en San Bartolo, en el sur de Quito. Alrededor de 5 mil personas que con ese desplazamiento se irían hacia allá. El espacio del fuerte Eplicachima es de 80 hectáreas. Puedo asegurar que el 70% de esto será destinado a espacios públicos, entre parques, entre parques de escala barrial. Diez instituciones como Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Secretaría de la Administración Pública, entre otras, se pasarán al sur. Pero el valor histórico que tiene el Palacio de Carondelet no se perderá, pues el relevo de guardia, las visitas protocolarias y los recorridos guiados son actividades que seguirán realizándose. Seguirá funcionando un despacho presidencial, los salones principales del Palacio y las áreas principales van a seguir teniendo una funcionalidad ejecutiva. Esta es una manera de descongestionar el centro histórico, pues aquí los problemas de movilidad son diarios. Las plazas para parquear llegaron a su límite y la congestión vehicular es permanente. En su mayoría esto es provocado por la cantidad de funcionarios públicos que trabajan en el sector. En países como México este modelo ha funcionado. Expertos señalan que es una manera de aprovechar los espacios públicos. Estos nodos centros de plataformas van a funcionalizar el valle en un sentido lineal, a crear diversas oportunidades de desarrollo, inversión. Se tiene pensado que de 15 días a un mes se llame a concurso para los estudios. Se estima que en el 2017 ya está lista la plataforma de la política. Estudios más o menos demorarán unos 10 meses y después de eso tendremos alrededor de 12 a 15 meses de construcción. Se prevé que esta plataforma cueste 220 millones de dólares. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ya menos de un año de haber sido inaugurado el Complejo Judicial de la Florida en el norte de Guayaquil, el edificio presenta un serio daño en la subestación de energía eléctrica, lo que genera molestias e inconvenientes. El pasado 9 de octubre el mismo presidente de la República y autoridades del Consejo de la Judicatura inauguraban en Guayaquil el Complejo Judicial Guayaquil Norte. En la ciudad de La Florida, una moderna estructura compuesta por 11 edificios en un área de 63 mil metros cuadrados que alberga a casi 700 funcionarios judiciales con un costo de 57 millones de dólares. Apenas 10 meses después de su inauguración, un incidente en la subestación eléctrica del Complejo Judicial que forma parte de la obra principal, empezó a afectar directamente la calidad de atención que brindan a los usuarios. En la entrada al edificio de recepción, una cinta indica que no se pueden usar los ascensores. Tampoco sirven los detectores de metales ni las puertas eléctricas. Solamente existe un solo ascensor. ¿Un ascensor en una edificio? Solamente un ascensor, sí. Justamente con mi mami venimos a hacer una denuncia que están dañados y que la gente tiene que utilizar las escaleras solamente. Resulta que el pasado 16 de agosto un cortocircuito en las celdas de media tensión dejó completamente sin energía al Complejo Judicial. Inmediatamente después de reconectarse el suministro de energía eléctrica, se produjo un incendio en la subestación eléctrica que destruyó ciertos equipos. Hoy, todo el sistema es abastecido a través de generadores eléctricos como estos, que funcionan con combustible para suplir la falta de electricidad. Cada uno consume un galón de diésel la hora que pasan encendidos. Más o menos 6.000 galones a la semana, es decir, 24.000 galones al mes. A un dólar por galón son 24.000 dólares. Dinero que está siendo hoy asumido por el Consejo Nacional de la Judicatura. Se están realizando las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso y en virtud de esto establecer quién va a reponer los equipos o pagar los daños que se han ocasionado. El contratista es la empresa Al Smart, con cuyos representantes intentamos pactar una entrevista pero fue imposible. En la web de la Superintendencia de Compañías se registra a John Martínez Zambrano y su hermana Patricia como gerente general y presidente de la empresa respectivamente. Su contrato con el CNJ fue por 55 millones de dólares para la obra integral de estos edificios. Como parte del plan de contingencia para enfrentar esta eventualidad, la Judicatura ha dispuesto el traslado de las audiencias, sobre todo en materia de flagrancia de la unidad judicial de la Florida hasta el complejo de la Valdivia y hasta este, el edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Según las autoridades de la Judicatura, recién en tres semanas podría estar solucionado el daño en la subestación, que ya habría un procedimiento de emergencia para elegir a un nuevo contratista que pueda hacerse cargo de la reparación y hasta que se determine al responsable devolver la operatividad completa de una de las obras de infraestructura más caras en todo este proceso de transformación de la justicia. Jorge Rodríguez, 24 horas. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para presentar la primera propuesta de reforma al nuevo Código Penal a menos de un mes de su vigencia. Mera indicó que la propuesta busca regular temas en materia de propiedad intelectual para endurecer las sanciones contra quienes se dediquen a la piratería a gran escala. Si la propuesta del gobierno es no sancionar los minicomercios, eso es lo que debe definirse en la Comisión Legislativa porque la obligación que tenemos que hacer es castigar la piratería a gran nivel comercial y castigarla penalmente pero con multa, no con prisión. Eso vamos a discutir a lo largo de estos días. Desde el próximo lunes se iniciará la devolución de depósitos a los clientes del Banco Sudamericano que se encuentra en proceso de liquidación desde el 25 de agosto pasado. El cronograma ya está listo. Los clientes que tengan menos de 32 mil dólares en sus cuentas podrán empezar a recibir la devolución de su dinero desde este 8 de septiembre. Exactamente 11.086 cuentahorristas. Solo 14 deberán esperar a que el banco liquide porque sus depósitos superan la suma antes mencionada. El monto que fue aprobado por el directorio fue de aproximadamente 1.800.000 dólares. Los clientes deberán acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico a nivel nacional de acuerdo al último dígito de su cédula. El 8 de septiembre deberán acercarse a los terminados en 1 y 2. En 3 y 4 el 9 de septiembre. 5 y 6 el 10 y así sucesivamente. Con la cédula y los documentos que le pide en ese momento el liquidador. Inmediatamente en 24 horas cargaremos ya ese registro para que esté disponible. Dentro de nuestras funciones del día a día lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema. Nathalie Toledo, 24 horas. Más noticias amigos. El precio del petróleo baja ligeramente en el mundo. Para nuestro país representa un valor menor a los 90 dólares. Hecho no ocurrido desde el año pasado. Mayor oferta, es decir, una mayor producción de crudo en el mundo, unido a una baja en la producción manufacturera en China y Europa, serían algunas de las causas por las que el precio del petróleo en el año 2014 ha ido registrando un decremento. No se puede hablar de una caída como tal, pero sí de un precio que se relaja ligeramente. El precio referencial del petróleo para el mes de septiembre será de 92 dólares en promedio. En el caso del Ecuador, cuyo petróleo registra un castigo de aproximadamente 6 dólares debido a su calidad, será entonces de 86 dólares también en promedio. Y aunque el presupuesto de Estado se hizo contemplando un precio menor a esos 90 dólares, para ciertos expertos económicos esta tendencia declinante debiera generar preocupación que conlleve a una planificación. El precio del crudo no representa una baja significativa en lo que el país puede percibir. Serían unos cuantos cientos millones de dólares menos, pero podrían ser más si no se soluciona, por ejemplo, la paralización de la refinería de Esmeraldas, que ha hecho que se importe combustible. Si uno toma las cifras de enero a agosto, que son las últimas cifras disponibles del Ministerio de Finanzas, encuentra que el petróleo le contribuye al presupuesto del Estado poco menos de 2.500 millones de dólares. El año anterior, la contribución al presupuesto del Estado de esos ocho meses del año, fue algo así como 2.300 millones de dólares, bastante parecido. Pero el año 2012, la contribución fue 4.000 millones de dólares. Es decir, el país ha visto una reducción en los ingresos petroleros financiando el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Pues el precio ha quedado casi igual, digamos, ha sido casi 95, 98 dólares en los cuatro últimos años. La respuesta está en la mala contribución del petróleo y del presupuesto del Estado en el 2014, más a la para de Esmeraldas y a la importación que a la misma caída en el precio del crudo. Nathalie Toledo, 24 horas. El vicepresidente de la República visitó a microempresarios que recibieron financiamientos a través del programa Progresar. Esta fue una de las actividades que cumplió el segundo mandatario en la provincia de Santa Elena. Con el crédito de 400.000 dólares que recibió el dueño de esta fábrica de harina de pescado, pudo aumentar la mano de obra, ampliar la infraestructura y hasta implementar tecnología. Felipe Asencio fue uno de los favorecidos con los financiamientos concebidos a pequeños y medianos emprendedores. Estoy sumamente contento de que nosotros hemos recibido un crédito para una planta de aguacola para que yo sea una persona quien dé más trabajo a la comunidad. El vicepresidente entregó de forma simbólica diplomas a empresas de Santa Elena que recibieron créditos del programa Progresar, al tiempo que detalló cómo este tipo de proyectos aportan al cambio de la matriz productiva. Y ahora, don Felipe, en esta planta procesadora de harina va a subir en un 10% su productividad aprovechando un agua que nos acaba de contar que la regalaba, la regalaba a otras plantas porque no tenía nada que hacer con ella. Entonces, mira, aquí estamos produciendo más y produciendo mejor. Progresar tiene como objetivo otorgar créditos a emprendedores que no tienen las garantías necesarias que piden las instituciones financieras para entregarles líneas de crédito. María José Jaramillo, 24 horas. El anuncio de un posible impuesto a la llamada comida chatarra preocupa al sector alimenticio de la pequeña y mediana empresa que espera que se especificen los alcances de este nuevo eventual tributo. Esta planta procesadora de carne es el orgullo de don Edison Romo, pues no hace mucho hizo una gran inversión para implementar en ella acero quirúrgico, pisos y paredes epóxicas, uniformes y capacitación para el personal y poder alcanzar así su certificación de buenas prácticas de manufactura de alimentos. Sin embargo, don Edison nos cuenta que está muy preocupado, pues mientras él hace una importante inversión para que sus productos sean inocuos para la salud de los ecuatorianos, se anuncia la posibilidad de grabar la comida denominada como chatarra con impuestos. ¿Qué pasa con la otra comida, el chicharrón, los hornados, el tripamixqui? Que ellos difícilmente pagan impuesto a la renta, mucho menos van a pagar un impuesto como este. Aunque no se ha determinado claramente cuáles son los alimentos que se incluirán como comida chatarra, se entiende que son las hamburguesas, los hot dogs, las papas fritas y todo lo que conocemos como comida rápida, que contiene altos niveles de calorías y grasas. Y que según las declaraciones del presidente Rafael Correa en su última cadena, estarían enfermando a los ecuatorianos y generando un alto costo para el Estado en la salud pública. Los que más nos cuentan son los que menos cuidaron su salud. El que consumió más cigarrillos, más alcohol, más hamburguesas, más comidas chatarra. Y nosotros tenemos que pagar más por ello. Según la Organización Mundial de la Salud, 500 millones de personas sufren de obesidad en el mundo, siendo esta la causa de 3 millones de muertes al año. Para esta nutrióloga y experta en problemas de sobrepeso, el factor determinante en la lucha contra la mala alimentación y sus graves consecuencias en la salud es la educación. Se tiene que obligar que a través de las escuelas y colegios se den clases de nutrición enseñándoles a nuestros alumnos este tipo de sándwich con estos ingredientes te da tantas calorías, tantas calorías totales, tantas provenientes de la grasa, de hidratos de carbono y tanto tiene de proteínas para que tú aprendas. Pero no enseñarles una pirámide nutricional que no es adaptada para nuestros medios. Según el informe Pulso Ecuador de Ingenieros Consultores Asociados, en 2009 los ecuatorianos gastamos 48 millones de dólares al mes en comida rápida. Una cifra que según los expertos va en aumento y que debería hacernos recordar aquel dicho que dice Somos lo que comemos. Gisela Bayona, 24 Horas.